Es uno de los candidatos fuertes para el distrito de La Tinguiña. Recordamos que en la campaña anterior quedó en segundo lugar. Usted tiene realmente bastante gente que lo puede apoyar en La Tinguiña. Buenos días. Efectivamente, muy buenos días para toda tu audiencia. En realidad, bueno, afrontamos nuevamente este reto de postular a la alcaldía del distrito de La Tinguiña con la finalidad de poder hacer una convocatoria a los mejores elementos de la comunidad de La Tinguiña a fin de poder resolver problemas apremiantes que tienen que ver con muchos servicios básicos en el distrito como son los servicios de saneamiento, tanto de agua y alcantarillado. No solamente en el cercado, sino igualmente en los principales caseros. Actualmente hay serias observaciones al respecto con instalaciones que al parecer no se han cumplido o se han hecho de manera antitécnica. Bueno, por supuesto. Mira, en los caseríos hay todavía sectores, grandes sectores de población que no cuentan con alcantarillado. El caso de Chanchajaya, el caso de Buenos Aires, Manco Capa, Los Romanos, La Máquina, que son poblaciones que requieren urgentemente de este servicio. Así que allí nosotros trabajaremos para que podamos darle calidad de vida a estos pobladores. Igualmente en el cercado de La Tinguiña, lejos de haber mejorado nuestro abastecimiento, hoy en día nos hemos visto perjudicados en una reducción a la mitad del servicio habitual que nosotros teníamos. A pesar de que han existido obras de ampliación, como son la construcción de un nuevo reservorio, de un nuevo pozo. Obras que, bueno, actualmente se han podido detectar que tienen alguna deficiencia, que yo espero en todo caso también se solucione. Porque al final lo que esperamos es que haya un mejor servicio de agua potable. Pero ahí sí ha habido, yo creo, un descuido en cuanto a la actual gestión de no darle un tratamiento a lo que es el sistema de desagüe que se comparte con Parcona, que es lo que está también de alguna manera afectando lo que es nuestro servicio de agua potable. O sea, los sistemas de matrices seguro hay el problema. Claro, entonces ahí hay un trabajo urgente que hay que hacer que lamentablemente no se han tomado las medidas en su debido momento. Pero también, digamos, tenemos problemas grandes en cuanto a lo que es seguridad ciudadana. Que hay que hacer un trabajo mucho más sistematizado. Igualmente, pues darle una mejor dirección, ¿no? En cuanto a la selección del personal, el serenazgo que tiene la municipalidad. Y hacer también una convocatoria mucho más amplia a las organizaciones sociales en cuanto a los comités de seguridad ciudadana. que nos permita, pues, con los diversos actores sociales del distrito diseñar una política adecuada, no solamente disuasiva, sino también preventiva dentro de nuestro distrito. Por todo lo que usted está indicando, quiere decir que de llegar usted a la alcaldía de La Tinguiña no habrá borrón ni cuenta nueva. Bueno, yo creo que dentro de las funciones de toda autoridad implica también, no es responsabilidad nuestra, igualmente, ¿no? a atender y verificar realmente cómo se ha llevado una gestión municipal. De todas formas, nosotros esperamos también allí, ¿no? Hacer una labor de fiscalización importante. Finalmente, entendemos que va con el Partido de la Estrella. Y, en todo caso, ¿qué llamada haría a sus militantes? Bueno, hacemos un llamado a nuestra militancia, pero en especial también a toda la población de La Tinguiña, a que compartan este proyecto, que no es un proyecto que tenga necesariamente un color político, si no pretende ser una representatividad de los diversos actores sociales del distrito. Es así que nosotros estamos teniendo la adhesión de muchos sectores de la población de La Tinguiña que no son necesariamente militantes apristas, pero que sí están comprometiéndose en un trabajo serio en base a propuestas de trabajo que tienen que ver, fundamentalmente, es mejorar la calidad de vida de la población en base a la educación, en base a la salud y en base a obras de infraestructura que posiliten el desarrollo económico de nuestro distrito. ¿De ingresar usted garantizaría mayor gestión y apoyo a los caceríos de La Tinguiña? Por supuesto, nos vamos a atender todos los problemas de alcantarillado y en cuanto también a los problemas de viabilidad en cuanto a la pavimentación de las principales vías de comunicación de los principales caceríos del distrito. Muchas gracias.